Tú no eres una santa, ni yo soy un santo Nos conocimos pescando Ahora me estás buscando Porque quieres más de mí Y yo te lo doy Te vienes y me voy Te lo dije que esto era pa' jugar Que no te podías Tú subes, subes Que ahora me quieres cambiar Sabes que tú te vas a ir Tú sabes lo que doy Yo te voy a dejar igual Te voy a dejar la santa El que reo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabes que tú te vas a ir Tú sabes lo que doy Yo te voy a dejar igual Te voy a dejar la santa El que reo te encanta Más que soy un pueblo positivo y negativo A la flecha de cupido siempre me la activo Tenemos secreto, huele y huele en el archivo No va a haber confianza sin contigo conmigo, baby Está calentándote, yo calentándome Y tú dices que tú eres de más, pero a veces te me quitas Por mi mesita, pero yo no soy el amor que necesitas Yo no voy con labia, no Tú sabías, la que había, baby Pero la manzana es mi área, no No me digas que te enamoraste de mí Yo no voy con labia, no Tú sabías, la que había, baby Pero la manzana es mi área No, no me digas que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar Sabes que tú no soy, tú sabes lo que doy Yo te voy a estar igual No me digas que me quieras No me digas que me amas Tú sabes que no te creo Mucho menos en tu cama Seguimos muertos en la llantera Esta noche entera Eso de enamorarse No es pa' cualquiera Que el corazón es por la nevera Lo tengo frío, frío Sorry pa' la nadie confío Tú sigue en lo tuyo y en lo mío Va a dejar de complacer Ay, pero no se va a comenzar Yo no voy con labia, no Tú sabías, la que había, baby No, no me digas que te enamoraste de mí Mucho money, mucho money Daño que iba a morir No, no me digas que te enamoraste de mí No, no me digas que te enamoraste de mí